Hola, bienvenidos a todos. Estamos en la 52ª reunión de la Coalición Internacional por la Paz, o sea que completamos un año de actividades de la Coalición Internacional por la Paz. Yo me llamo Anastasia Bato, seré su moderadora y co-moderarán conmigo Dennis Speed y Dennis Small. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos su participación. Tenemos gente nueva y nos gustaría que la gente que recién ingresa participe en el periodo de discusión, preguntas, respuestas, se identifiquen tanto en persona como las organizaciones que puedan representar. Me gustaría ahora poner en la columna del chat el temario de hoy y les llamo la atención a los oponentes que van a estar presentando sobre temas muy especializados y muy importantes en vista del grave peligro de guerra nuclear que se cierne. Francamente, yo nunca pensé que se llegaría a semejante extremo de peligro. Esto lo cubriremos en más detalle durante el periodo de discusiones, particularmente después del anuncio del presidente Biden de que Ucrania sí puede usar armas estadounidenses en territorio ruso, algo completamente pasmoso. Queremos invitarles a participar en la discusión. En primer lugar, van a hablar los ponentes ya programados y luego se abrirá la discusión a todos los participantes. Quien tenga algún informe organizativo de actividades que estén llevando a cabo, por favor, me mandan un texto o un mensaje por chat para poder incluir en primer plano los informes operativos para organizar nuestra colaboración internacional. Haré un anuncio más sobre la interpretación. Estamos con la Coalición Internacional por la Paz. Tenemos gente de muchos países, de todo el mundo. Tenemos la opción de interpretación en el fondo de su pantalla. Seleccionenlo, por favor. Y ahí pueden seleccionar inglés, español, francés o alemán. Nuestro primer ponente va a ser un ponente en alemán. Si no ven la opción del globito en el fondo de la pantalla, hundan los tres puntitos que amplían el menú para elegir la opción de ahí. Ahora comenzaremos con una bienvenida de Helga Zepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e Iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz. Adelante, Helga. Sí, gracias. Permítanme saludarlos a todos. Obviamente, tenemos una situación estratégica sumamente peligrosa. Y aunque no, estamos desconociendo la horrible situación en Gaza. Y tendremos un video más adelante sobre esto. Hoy queremos concentrarnos en la intensificación de la crisis en torno a Ucrania, porque ella encierra el potencial inmediato de salirse de control. A fines de la semana pasada, hace ocho, nueve, casi diez días ya, hubo tres ataques a los sistemas de radar de aviso temprano de Rusia. Una en Armavir, que sufrió daño, y otros dos. Un segundo ataque en Armavir y otro en Orsk. Ambos pueden ser reparados, pero esto representa un arrasamiento de la situación estratégica con el debilitamiento del sistema de aviso ruso. Reconocimos inmediatamente que esta es una intensificación extraordinaria. Así que hemos consultado con varios especialistas militares encabezados por Teodoro Postol, quien tiene una larga trayectoria de una máxima experiencia en este tema. Y nos alegra mucho darle la bienvenida hoy. Y también contamos con el profesor, Dr. Schreiber, quien es un distinguido profesor y experto alemán. Ha publicado muchos artículos sobre el tema. Y también el analista Bossard, quien nos acompaña, Ralph Bossard, de las Fuerzas Armadas Suizas. Estas acciones representan una escalada muy significativa y hemos publicado una alerta de prensa del Instituto Chile para movilizar a muchas más personas por todo el mundo y eventualmente abrirnos paso hacia la prensa convencional. Pero todavía no se ha atraído suficiente atención a la opinión de los expertos que estaremos escuchando hoy. Después de esto hubo otro acontecimiento sumamente preocupante y fue que el presidente Biden al parecer dio permiso a los ucranianos para usar los sistemas bélicos que Estados Unidos le ha dado a Ucrania para penetrar en territorio ruso contra a aquellos aeródromos desde donde se despegan los aviones y proyectiles que golpean a Ucrania. Supuestamente este permiso se limita al área transfronteriza inmediata cerca de Kharkov, pero es una idea absurda porque una vez que se inicia tal escalada tiende a desatarse sin límite. Y el motivo que se le atribuye a Biden es que la situación en el campo de batalla de los ucranianos está empeorando. Piénsenlo nada más un momento. Si Ucrania, Ucrania está perdiendo la guerra y ahora los Estados Unidos intensifican. Esto no tiene ningún sentido y es exactamente la condición de la que advirtió el almirante Kuya en octubre, el año pasado, cuando dijo que la OTAN pronto deberá decidir si opta por una solución diplomática o una escalada militar. Y ahora vemos que han optado por la escalada militar. Sin duda, el canciller Scholz de Alemania, bajo presión del ministro de Relaciones británico Camerón, Macron y otros líderes europeos se está resistiendo, no mucho, pero por lo menos se está resistiendo un poco al oponerse a la entrega de los proyectiles Taurus alemanes y tampoco le permite a Ucrania usar el sistema bélicos alemanes para atacar en territorio ruso. Ahora, el jueves por la noche, o sea, anoche, Scholz habló en la fiesta de la Iglesia Católica que se ocurre cada año en Erfurt y en el contexto de un diálogo ciudadano, anoche dijo que no estaría de acuerdo con que los ucranianos usen sistemas bélicos alemanes para atacar a Rusia. Pero esta mañana, de repente, estuvo de acuerdo, ya que Biden estuvo de acuerdo y ahora Alemania hace parte de esta posición. El expresidente ruso, Dmitry Medvedev, comentando sobre todo esto, dijo que la manera en que se está desarrollando el conflicto en Ucrania es la peor de las posibilidades y el occidente tiene que entender que el material bélico occidental y los asesores occidentales, no solamente en territorio ucraniano, sino también en los países desde donde están operando, serán eliminados si se originan ataques desde esos países. Y también sentó que todo mundo sabe que estos medios están controlados por personal militar de la OTAN, ya que Ucrania carece de la capacidad técnica para lanzar estos ataques contra Armavir y Orsk. Y por tanto, lo que expresa Medvedev es que esto no se considerará simple asistencia militar, sino participación en la guerra, y por tanto, esos países participantes estarán sujetos también a la calificación de casus belli, y ya serán declarados adversarios en guerra, con los ataques a los sistemas de radar. Y tenemos aquí los expertos a quienes invitamos a comentar al respecto, pero el gran peligro es que una condición en que la doctrina nuclear rusa entra en efecto, puede entrar en efecto, porque estos blancos en los radares de aviso temprano podrían ser el preámbulo de un ataque contra Rusia, y por tanto entra en efecto la doctrina nuclear rusa. Ahora, cuando Vladimir Putin visitó recientemente al Asia Central, dio una conferencia de prensa en Tashkent, respondiendo a declaraciones hechas por los líderes de ciertos de los países bálticos, como por ejemplo, la líder de Estonia, la primera ministra Calas, quien dijo que la OTAN debe hincar de rodillas a Rusia, empleando expresiones muy belicosas por parte de un país de dos o tres millones de habitantes, y es precisamente a lo que aludió Putin en su conferencia de prensa en Tashkent, cuando dijo que básicamente estos países debieran pensar mejor lo que significa enfrentarse a una potencia nuclear, cuando su población de ellos es solamente dos o tres millones. Creo que estamos pues en una situación sumamente intensificada, y con también las acciones de Israel contra los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional, vemos ahí un esfuerzo por ampliar a la OTAN al mismo tiempo hacia el Pacífico con la amenaza que se cierne sobre China, todo lo cual deja claro que estamos en una trayectoria que amenaza la existencia misma de la civilización, si no logramos ponerle freno. Por tanto, queremos reiterar nuestro llamado a detener en seco, está escalada y optar por una solución diplomática en todos los casos, pero especialmente en el caso de Ucrania, adoptar la propuesta que han puesto sobre la mesa China y Brasil. Es una propuesta mucho más razonable que la que se propone en la conferencia en Suiza a la que no se invitó a Rusia y debemos apoyar internacionalmente la solución diplomática que se está adelantando, porque si sucede otra cosa podría ser el fin de la civilización. Me gustaría pues dejar ahí y pasarles la palabra a ustedes. Gracias, Helga. Sumamente importante que estemos juntando a todo mundo hoy y tengo el gran honor de presentarles al profesor Teodoro Hostol, quien es dirigente de la Cátedra de Ciencia y Defensa Nacional, experto en armas nucleares en la Universidad Tecnológica de Massachusetts, posiblemente uno de los principales expertos en armas nucleares del mundo. Y me gustaría invitar al doctor Postol a hablar. Bueno, gracias. Empezaré. Trataré, claro, de ser breve, ya que hay muchas otras personas en espera de hablar. Pero al mismo tiempo me gustaría proporcionarles una información muy básica que les ayude a conceptualizar la situación de los del aviso temprano. Como señala Helga, los radares de advertencia temprana en Armovir y Orsk fueron objeto de ataque de drones ucranianos. Y no, no, parece que el radar de Orsk no sufrió gran daño, hasta donde sepamos, pero el radar de Armovir sí sufrió considerable daño. Ojalá tales daños puedan repararse rápidamente para que estos radares puedan seguir en funciones. Entonces, si los Estados Unidos perdieran un radar de advertencia temprana que cumple la misma función que el radar de Armovir, podríamos, nosotros los Estados Unidos, podríamos mirar desde el espacio mediante satélites y podríamos ver si hay lanzamientos de proyectiles de cualquier parte del mundo que pudiesen beneficiarse de la pérdida de radar en ese momento. Desafortunadamente, los rusos no tienen la misma capacidad y hay una larga narración, el cuento de cómo lo descubrí, es bastante largo y complicado, pero se ha confirmado ya múltiples veces y desafortunadamente no ha cambiado. Aunque hay algunos indicios de que posiblemente cambiará en unos pocos años cuando por fin varios satélites que han lanzado los rusos podrían suplir esa deficiencia, no sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos que entrarán en lo que se llama órbita geosincrónica y están diseñados para detectar hacia abajo, verticalmente. Entonces, los rusos sí contarán con esta capacidad y el mundo entero estará mucho más seguro. Pero según yo entiendo, la falta de capacidad de rusas en ese sentido pone en peligro al mundo entero. Los radares de Armavir, hay dos radares. Si me pueden poner la primera diapositiva, por favor, la primera gráfica. Ahí está. Gracias. Los dos radares de Armavir en la ilustración que pueden ver, pueden ver tres radares. Hay dos abanicos de radar en la parte izquierda y con un pequeño traslapo en el centro con el otro radar. Y estos son el radar de Armavir, dos radares, cada uno de los cuales puede recorrer, hacer un recorrido de 120 grados. Así que entre los dos se puede cubrir un arco de 240. A la derecha está el abanico de Orsk, que es uno solo, con un arco de 120 grados. Como pueden ver, hay lo que se llama la sombra terrestre, más allá del abanico de radar. Y ahí simplemente se ve en qué lugar de la superficie terrestre puede lanzarse un proyectil, por ejemplo, contra Rusia y entraría en el abanico del radar. Tengan en mente que en algunos lugares el abanico del radar está a cientos de kilómetros arriba del lugar correspondiente en tierra. Luego los proyectiles entrarían en ese abanico a cierta altura o elevación. Ahora, contando con satélites en el espacio, si nos concentramos un momento en el océano Índico, los satélites pueden detectar inmediatamente más o menos porque están mirando hacia abajo. Pueden darse cuenta inmediatamente si se ha lanzado algo contra Moscú. No, pero Rusia no tiene esta capacidad por el momento. Lo mejor que pueden, lo máximo que pueden es empezar a ver los objetos que penetran el abanico de sus radares y las distancias de los que se ilustran son simplemente para hacer más comprensible la gráfica, pero en realidad su alcance es mayor. Si vemos la siguiente gráfica, se pueden dar una idea de por qué los tiempos que se da para para los radares. Por ejemplo, si vemos el abanico que está en amarillo y luego se considera la trayectoria, trayectorias reales, parabólicas que se, que siguen las leyes de la física, ven que los puntos que se marcan sobre esos arcos están a un minuto, a intervalos de un minuto. pueden ver por la escala, pueden ver de uno a tres a cinco minutos después de su lanzamiento y empiezan a recorrer el abanico de radar que está adelante de Moscú. Este abanico está a unos mil kilómetros adelante de Moscú, no es una distancia exacta en relación con las distancias a Armavir y Oursk, pero en general son unos mil kilómetros. Si se contara con satélites en el espacio, se podría ver el lanzamiento del proyectil esencialmente al extremo izquierdo de la gráfica y se podría identificar desde el espacio el calor intenso del escape, de la propulsión del cohete y desde antes de que los radares los capten en su abanico. Esto es importante porque un espacio de cuatro o cinco minutos es mucho tiempo. ahora, si ustedes ven el segundo abanico de radar que ya mostré, este aparece en rojo. Estos son los abanicos de radar que vienen de los radares en Moscú mismo, que son radares muy grandes de largo alcance en Moscú mismo y pueden ver que han transcurrido tres o cuatro minutos antes de, o sea, entre la detección por el radar de aviso temprano de Armavir en relación con el radar de Moscú. Desde luego, si el abanico amarillo no está presente porque el radar no funciona, entonces el tiempo de toma de decisiones, el tiempo de aviso se comprime por dos o tres minutos. Tengan presente que cuando un objeto entra en el abanico de radar que se ilustra en la pantalla, se tarda un tiempo, quizás un segundo, para que el radar capte suficiente energía para identificar el blanco o el objetivo que viene entrando y luego otro par de segundos para rastrear el objeto el tiempo suficiente para trazar una trayectoria directa de punto a punto y calcular hacia dónde va, en este caso, hacia Moscú. Entonces, se consume tiempo a cada paso de este proceso. Ahora, como les mostré en la primera, perdón, acabo de recopilar un cálculo temporal del tiempo que queda para deliberaciones que necesitan para tomar la decisión. En el renglón superior dice tiempo para que los proyectiles atacantes se eleven por sobre el horizonte hasta los radares de aviso temprano. puede tardarse un minuto, luego otro minuto para que el radar detecte y caracterice el objetivo detectado. Ahí ya van dos minutos. Luego, para que ignoremos por ahora el concierto militar civil para tomar decisiones. Los rusos tienen su propio sistema, el nuestro puede tardar hasta tres minutos y el tiempo que se tardan los elementos de mando y las unidades de fuerzas del sitio de lanzamiento para descodificar, autenticar la orden de lanzamiento de dos a cuatro minutos. El tiempo necesario para que las tripulaciones de proyectiles completen el procedimiento de lanzamiento de uno a tres minutos que sería lo mismo para los rusos y los americanos y luego está el tiempo para que los proyectiles se alejen lo suficientemente de su sitio de lanzamiento porque por lo menos un minuto porque si estallan explosivos nucleares junto al lugar de lanzamiento si hay proyectiles ya en el aire podrían ser destruidos luego tendrían que haberse alejado ya suficiente tiempo para escapar a la tendrían que haber ya salido de la atmósfera terrestre desde su lugar de lanzamiento. Estos son pues los periodos que tendrán en mente los rusos sin duda si se han perdido cinco minutos o posiblemente de siete a ocho minutos el tiempo de toma de decisión podría reducirse entre siete y ocho minutos para la toma de decisiones en Moscú. Esto quiere decir que el liderazgo político en Rusia no le quedaría más que un par de minutos para decidir si lanzar sus fuerzas o no. ahora no sabemos cuál sería la filosofía que los rusos tienen para esto ni sé yo ni tampoco otras personas realmente no sabemos cuál es su criterio final para responder a esta situación es muy probable que los rusos que los rusos hayan hecho planes para garantizar que el que ocurra el lanzamiento de sus proyectiles de una forma u otra esto podría significar autoridad delegada por adelantado en ciertas condiciones y estas condiciones podrían determinar los decisores o sea seres o personas seres humanos estos lanzamientos también podrían ocurrir en forma automática luego si se reduce si se pierden dos o tres minutos en el sistema de advertencia es una condición muy grave y no se debe tomar a la ligera ahora yo no quiero tomar demasiado tiempo seguramente porque vamos a vamos a tener especialistas militares muy capaces que van a participar en la discusión luego yo no quiero tomar más tiempo aunque me alegro mucho y tendré mucho gusto en hablar en más detalle sobre el aspecto militar si desean ustedes entrar en ese tema durante la conversación pero por ahora le daré la palabra a los especialistas militares y yo me quedo en estos detalles puramente técnicos y ya habrá tiempo para discusión preguntas respuestas muchas gracias señor postol por esta explicación sumamente esclarecedora y yo sugeriría que tomemos este este video de su ponencia para diseminarlo darlo a conocer si la gente desea las diapositivas también se las puedo compartir mándenlas a postol arroba mit punto edu y pongan por favor en el título de su correo electrónico favor enviar diapositivas gracias me gustaría saber helga si usted desea responderle a ted postol por ahora no me parece sumamente importante que nos haya compartido esta información porque la pregunta más preocupante es que cómo pueden estas condiciones afectar la situación que seguramente los líderes estadounidenses conocen pero no no están teniendo en cuenta para una decisión que puede conducir a la catástrofe así que si usted puede ayudarnos a hacerle llegar esta información a estos líderes si acaba usted de señalar algo muy importante no deben ustedes suponer que los encargados de las decisiones políticas entienden la gravedad de este problema de cegar a Rusia porque la experiencia que he tenido yo con gente en la Casa Blanca es que ellos no conocen estos detalles están enfocados casi completamente en la política y típicamente tienen una capacitación técnica muy limitada y hay un problema muy serio entre la comunidad de inteligencia los especialistas para comunicarse con gente del más alto nivel en la Casa Blanca y siempre que hay un cambio de gobierno la gente que cambia de empleo todo lo que hayan aprendido en su puesto anterior se pierde y estoy seguro que es lo mismo en Europa luego no tenemos por qué suponer que la gente es presuntamente sabia y bien informada sabe algo sobre esto es un punto muy sumamente importante que yo recalco con grave preocupación muchas gracias esperamos poder contar con su asesoría para nuestra movilización si aquí estaré muchas gracias y con esto seguiremos a los especialistas militares ahora me gustaría pedirle al profesor doctor Rilsfrid Schreiber quien es investigador senior de la de la de la institución de política internacional de Alemania si está presente profesor doctor Schreiber adelante por favor estará hablando en alemán con interpretación al inglés y de ahí al español estamos organizando el canal si hablaré en alemán por 35 años fui soldado en la república democrática de Alemania perdón en la república alemán occidental y por 12 años fui profesor universitario les sé decir que la cuestión de la guerra y la paz fue siempre el principal tema de mi vida y guardo el recuerdo de la segunda guerra mundial al final de esta guerra yo tenía ocho años de edad y me di cuenta de que de de todos los bombardeos en Dresden sobreviví a esos bombardeos a Dresden debo reconocer que el recuerdo de esta guerra casi se ha perdido en Alemania pero en ese momento los dos ejércitos el de Alemania occidental y oriental tenían claro que de lo que estamos hablando es unirnos a través de las fronteras recuerdo en el año 1988 tuvimos una conferencia con perdón hay una interferencia con científicos en Berlín y el tema era que los dos estados alemanes no estaban en guerra en 1988 ambos estados alemanes y todos los estados de Europa central estaban de acuerdo en no librar una gran guerra de entonces han pasado 36 años ha habido cambios en relación con la de no poder librar una guerra quiero destacar eso en primer lugar Alemania y sus vecinos están realmente son no no tienen esa flexibilidad porque sus sistemas eléctricos están en diferentes frecuencias si no hay agua no hay electricidad no hay televisión si no hay nada de esto nada funciona si un país tiene que pasar sin energía por una semana habría caos total solamente en estos días recientes acabo de ver un artículo en una publicación alemana donde se explica que con un breve apagón se podría causar enorme daño económico en estos 36 años se han desarrollado nuevos métodos destructivos para emplear tecnología destructiva para destruir otros países acabamos de escuchar a Ted Postol sobre la posibilidad del empleo de tecnología espacial tenemos un proceso completamente nuevo que redefine el horizonte de la guerra en términos de la guerra ciberespacial y si pensamos en las comunicaciones y el uso de pulsaciones electromagnéticas tenemos que darnos cuenta de que esta es una nueva categoría de guerra una nueva clase de guerra y tenemos que resaltar que durante la guerra fría los sistemas de control de armas que se usaban ya se han desmantelado ya no existen por consiguiente como resultado puedo decirles que el peligro de arreciamiento escalada militar está aumentando rápidamente no estamos escuchando el inglés en este momento estamos a punto de perder control así que aquí me acerco a la conclusión de mi presentación se tiene que detener esta locura el enfrentamiento militar entre la OTAN y la federación rusa debe detenerse a toda cosa porque tiene que ver con la existencia de Europa o digo especialmente Europa porque Europa viene a ser una isla pero Rusia es una inmensa área que tiene la séptima parte de la masa terrestre del planeta y la máxima concentración de medios de guerra esto no debe suceder y esto es lo que debemos buscar en nuestra política no y no entrar en más escalada muchas gracias por su atención muchas gracias profesor schreiber es muy importante lo que ha añadido a la discusión ahora quiero pedirle al teniente coronel retirado ralph rosard de las fuerzas armadas de suiza es consultor sobre asuntos militares y estratégicos adelante por favor gracias por estar con nosotros no lo escucho todavía tratemos de nuevo ahora saludos a todos desde suiza fuera de haber sido oficial en el ejército suizo que no es muy impresionante además tengo entrenamiento entrenado en rusia y he participado en el curso de entrenamiento de la confederación rusa para oficiales del ejército conozco bastante sobre lo que estamos hablando por cierto en moscú tengo amigos también y compañeros de estudio del ejército de la federación rusa y las cosas siempre han estado funcionando en viena y viendo y viendo la conferencia de considero las cosas desde los dos puntos de usted y voy a tratar de hacer eso ahora mismo en esta situación particular porque puedo ver lo que sienten los rusos en este momento para los rusos esto parece que que la disponibilidad de utilizar a ucrania para lanzar un ataque a rusia para debilitar a rusia en lo militar quizás occidente lo ha visto como una situación de ganar ganar para ayudar a ucrania para cobrarle la venganza a rusia por la pérdida de crimea y donbass mientras que a la vez darles una plataforma para llevar a cabo ataques en contra de rusia que ellos en occidente no podrían realizar desde su propio territorio y supongo que le han prometido a vladimir selensky que le darán gran recompensación por su cooperación y parece que occidente se cree sus propios sus propias declaraciones de prensa diciendo que están a punto de la victoria pero desde la la pérdida de aquí están al occidente de oktonetsk y el frente en donbass se ha movido y es muy difícil ver cuando puedan estabilizarlo de nuevo en este momento parece que los rusos han forzado a los ucranianos a utilizar sus últimas reservas con su ataque en kharhov y ahora están en libertad para poder lanzar ataques parecidos hacia sumir cherniev y quizás no sé desde el punto de vista de vista ruso lo que pasa ahora con las discusiones que se han llevado a cabo parece un poco resultado de pánico la guerra ahora creo que está en una fase donde la derrota de ucrania solamente se puede evitar con ataques grandes ataques en contra de blancos estratégicos en rusos creo que esa la percepción en occidente en general la situación hay una situación donde occidente ya no puede influenciar el desarrollo de la situación en europa y así como en oriente medio y en el caucaso el sur del caucaso también por cierto sin hacerle concesiones a rusia que por cierto no están dispuestos a hacer el ataque a los sistemas de alerta temprana de rusia en armavir y en orsk fue un atentado por lograr dos objetivos a la vez creo que reducir su capacidad de reconocimiento de rusia y y así también como con los ataques también a irán los ataques al sur de israel demuestra que irán obviamente ya no tiene miedo de un posible ataque de respuesta en la situación del oriente medio y esto tiene que ver también con la decisión respecto a armavir y demás ahora me parece que que los políticos en occidente aparentemente no entienden el riesgo que están corriendo y están diciendo que putin está simplemente bloqueando creanme rusia está en actitud de autodefensa ellos creen absolutamente que está en una guerra no en contra de ucrania sino en contra de la totalidad de la otan y occidente ahora con esta discusión este pánico respecto a putin él puede terminar este juego de juego de de la gallina quien se raja primero creo que los políticos están jugando ese juego de ver quien se echa para atrás primero junto con los políticos en europa además algunos de los que de ninguna manera lo harían de manera voluntaria sin embargo lo que me calma un poco aunque sea es el hecho de que rusia tiene unas cuantas opciones con uso de medios convencionales fuera del territorio de la otan pero un intento de atacar a una portaaviones estadounidense me indican cuáles son las opciones claro no se limitan a activos de estados unidos armas de estados unidos por el momento rusia todavía está operando de manera exitosa en ucrania así que putin puede estar calmado por el momento y parece que pero para retener cierta credibilidad o mantenerse creíble del todo la otan va a ser quienes amenacen directamente a rusa con el uso de armas nucleares y no viceversa creo que nos estamos haciendo ilusiones al respecto aquí también tan es así bueno es la visión desde suiza no muy optimista pero gracias por escuchar y me interesa mucho tener sus comentarios bueno muchísimas gracias por estar con nosotros ha sido una serie de ponencias excelentes hasta aquí gracias por su participación en la discusión ahora la quiero pedir al coronel retirado richard black que es el ex jefe de la sección criminal del pentágono de jurisprudencia legal en el pentágono gracias anastasia bueno donde estamos ahora es que el presidente biden reconoce que el proyecto de ucrania se está desplomando él considera la situación que si ucrania cae antes de las elecciones eso puede ser un desastre para su partido político y sus posibilidades de reelección ahora ya que desde que entró rusia en la guerra de ucrania desde el 2022 la casa blanca ha actuado de una forma muy irresponsable al hacer cosas que concebiblemente podrían provocar una escalada fuera de control si nos remontamos a principio de cuando estados unidos utilizó sus recursos de vigilancia para ayudar a poner hacer de blanco a 13 generales rusos que fueron aniquilados a diestra y siniestra al principio nosotros ayudamos a hundir al barco moskva barco de guerra principal de los rusos este fue un crucero no es un barco pequeño y eso resultó en la muerte de 300 jóvenes marinos rusos que todos se fueron al fondo con su barco todavía más ofensivo más desbocado totalmente irresponsable fue la destrucción del gasoducto vital para Europa Nord Stream que fue como una la línea clave para darle vida a la economía alemana sin embargo lo destruimos así que existe esta historia estos antecedentes de acciones irresponsables hacer cosas que posiblemente podrían escalar y salir fuera de control afortunadamente el presidente Putin es una persona muy estable con la cabeza muy fría muy calmado y no es una persona dispuesta a reacciones emocionales no creo que se ha tomado una decisión para que la OTAN o entre directamente al combate en contra de Rusia en este momento usando sus propias tropas esa decisión casi se ha tomado con el papel de la de los franceses hay una interrupción técnica del audio en inglés no hay condiciones para que lancen un primer ataque desde la OTAN en contra Rusia pero con las tropas de OTAN en Ucrania eso sí puede crear el potencial para un ataque primer ataque de OTAN contra Rusia es decir están estableciendo el marco sentando las bases para tomar acción como esa en el caso de que la autoridad nacional el mando nacional tome esa decisión de actuar en ese sentido ayer de manera muy coordinada que involucra a toda la OTAN el presidente Biden autorizó a Ucrania a utilizar armas de Estados Unidos para atacar a blancos dentro de Rusia hoy Alemania Francia de manera predecible dijeron sí sí claro estamos de acuerdo con eso así es que la OTAN está a bordo con eso acuérdense siempre hay que acordarnos que estamos hablando de la OTAN la OTAN la dirige Estados Unidos el aliado supremo en Europa es un general de cuatro soles de Estados Unidos este ha sido el caso desde que se fundó la OTAN y va a seguir siendo así en el futuro este es un mecanismo por el cual Estados Unidos desde la segunda guerra mundial Estados Unidos ha dominado Europa y ha podido maniobrar de manera bastante inteligente manipular a Europa eso está muy bien cuando estamos hablando de que cuando la OTAN es una alianza defensiva pero hace mucho tiempo ya desde que fue un aparato defensivo se ha vuelto un un una organización militar global muy ofensiva y agresiva en su naturaleza en todo caso tenemos esta acción coordinada para autorizar el uso de armas de la OTAN ahora para atacar blancos dentro del territorio ruso ahora bien el New York Times analizo eso hoy en la mañana y ellos aceptaron admitieron que las implicaciones de esa autorización claramente eran más amplias que las lo limitado que se expresó básicamente lo que dijeron ellos es que estas armas se pueden utilizar para atacar a blancos dentro de Rusia con tal y que fueran pertinentes a la lucha en contra de las tropas que están cruzando la frontera en dirección a Kharkov que es la segunda ciudad en tamaño de Ucrania así que el presidente Biden podría le puso ciertas limitaciones pero el New York Times dice claramente que esas limitaciones le permiten acción mucho más amplia hasta ahora el presidente Biden según el New York Times hasta ahora el presidente Biden se ha negado por completo dejarle a Ucrania usar armas estadounidenses fuera del territorio de Ucrania no importa la provocación diciendo que cualquier ataque al territorio ruso corre el riesgo de violar su mandato en tanto presidente de evitar la tercera guerra mundial ahora claro estamos hablando del presidente Biden de evitar la tercera guerra mundial ahora ha dicho bien voy a permitir que nuestras fuerzas que crucen esa luna y vamos a correr ese riesgo de la tercera guerra mundial no son las palabras del presidente Biden pero parece ser parte de lo que él está expresando el presidente Biden a llegar al momento en que está dispuesto a correr el riesgo respecto a la tercera guerra mundial del estallido de esa guerra no está del todo claro que tiene la intención de hacer que eso ocurra o de alentarlo pero está cada vez más dispuesto a correr ese riesgo significativo de que algo podría ocurrir ahora no quiero que tengan la impresión de que Estados Unidos ha en realidad ha prohibido a Ucrania utilizar armas de Estados Unidos para lanzar ataques de largo alcance dentro de Rusia porque ese no es el caso y de manera secreta le hemos dado luz verde a los ataques dentro de Rusia por parte de Ucrania de largo alcance lo vemos con los tres ataques con drones con aviones automáticos en contra del sistema de alerta temprana de Rusia ahora los drones que utilizarán no son estadounidenses pero estos ataques no estarían ocurriendo sin la aprobación explícita de Estados Unidos ahora además tengan en cuenta de lo que estamos hablando estos no son sistemas pequeños de radares estos son sistemas enormes estratégicos y son sistemas y están ahí para detectar un ataque nuclear lanzado por Estados Unidos u otras potencias de la OTAN los ataques en contra de blancos muy profundos en Rusia a gran distancia solamente tiene el propósito de cegar a Rusia en cuanto a su capacidad de disuasión nuclear no es que tenga alguna importancia colateral o secundaria para la batalla en Kharkiv o la guerra en Ucrania mientras tanto Brookings ha informado que Ucrania ha atacado en repetidas ocasiones de la base aérea de Engels esa base de Rusia es donde está buena parte de los bombarderos nucleares de Rusia es parte de la triada rusa como Estados Unidos tiene la capacidad de responder a un ataque nuclear teniendo una serie de capas de respuesta posible y los ucranianos han podido destruir algunos de los aviones de esta flota de bombarderos y recientemente ha habido mucha tensión sobre la decisión final de introducir los aviones F-16 que son capaces de portar armas nucleares ponerlos en Ucrania han terminado con el entrenamiento de los pilotos los aviones están listos para entrar la fecha exacta para su llegada todavía no se conoce pero estamos muy cerca de eso así que lo que vemos es este movimiento de fuerzas todas que convergen de una manera que sugiere la preparación para un ataque nuclear por parte de Estados Unidos y la OTAN lo que les estoy diciendo es que no sé cuál es nuestra intención final pero los rusos tienen que analizar y llegar a conclusiones en base a lo que ven ellos ven que su capacidad de disuasión se está cegando que los bombarderos están siendo destruidos ven que 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 aviones capaces de un ataque nuclear entrando a Ucrania potencialmente en preparación para lanzar un ataque esto es muy importante analizar esto y analizar la doctrina estadounidense comparada a la doctrina rusa para el uso de armas nucleares y sus respuestas Estados Unidos no tiene prohibición alguna para el primer uso de armas nucleares no hay nada que prohíba a Estados Unidos que lance un ataque preventivo hay problemas técnicos con el audio en inglés no hay prohibiciones que se conozcas sin embargo la doctrina rusa es exclusivamente defensiva si permite el uso de armas nucleares en circunstancias muy limitadas de manera defensiva es decir si ellos saben que el otro lado está por lanzar un ataque nuclear ellos pueden responder de manera preventiva ahora lo más importante la doctrina nuclear rusa rusa permite el uso de armas nucleares para responder a cualquier ataque que puede dañar la capacidad de respuesta nuclear de Rusia esa condición ya se ha cumplido y puede puede ver que los ataques a los radios rusos claramente es una intención de incapacitar la fuerza de respuesta rusa ahora sabemos que los rusos tienen por qué temer un ataque nuclear el senador biker a principios de la guerra que es un senador republicano de mississippi que es el segundo en jerarquía de entre los republicanos en la comisión de servicios armados estaba hablando de varias respuestas que podrían que podríamos utilizar para bloquear a Rusia de cruzar la frontera hacia ucrania entre otras cosas dijo no descartamos la posibilidad de tomar una acción nuclear inicial en contra de Rusia eso lo dijo el senador biker es cierto que fue una declaración correcta veraz de la doctrina estadounidense pero que lo diga un senador clave una figura política tan importante que eso sea parte de su de su diálogo con los medios de comunicación algo realmente chocante nosotros informamos sobre eso cuando ocurrió así es que desde la perspectiva de Rusia ellos ven que hay una situación muy inestable que está evolucionando con Estados Unidos ven una doctrina estadounidense que es agresiva en vez de defensiva y tienen que tomar decisiones y como escuchamos anteriormente las decisiones se tienen que tomar en un periodo de tiempo muy pero muy corto eso requiere no hay tiempo para reflexión para reflexionar uno tiene que actuar en base a formas establecidas de operación y eso es algo muy peligroso en definitiva hay muchos norteamericanos estadounidenses que tienen la actitud intervencionista y piensan que quizás ha llegado el momento para utilizar armas nucleares y simplemente los golpeamos durísimo a los rusos y someterlos espero que la gente entienda que nosotros no tenemos la capacidad de manera para destruir preventiva todas las defensas nucleares rusas espero que la gente entienda eso si fuéramos a lanzar un ataque absoluto total coordinado en contra de Rusia seguramente podríamos destruir la civilización rusa pero no tenemos la capacidad de destruir todas sus defensas nucleares tengan en cuenta que tienen 11 submarinos nucleares que están en alta mar estos portan mínimamente 700 700 misiles nucleares poderosos que un tiempo de respuesta rapidísima y están fuera de las costas de Estados Unidos y de las capitales de Europa tengan en mente que si fuera a ocurrir algo ya sea por accidente o intencionalmente veremos que la ciudad de Nueva York se volvería vidrio derretido en norte de Virginia el pentágono se volvería vidrio derretido lo mismo en Berlín en París en Estocolmo en Oslo en tantas capitales de Europa serían destruidas quizás mucha gente sobreviviría pero los centros de poder del mundo occidental serían destruidos en todo sentido funcional mientras más se preocupa la Casa Blanca por las próximas elecciones el fracaso de la estrategia legal que han utilizado para destruir al oponente de Biden en las elecciones mientras más nerviosos se vuelven se corre el riesgo muy grande de un albur militar muy peligroso es importante que entiendan eso una esto es de gran importancia para el transatlántico Ucrania nunca era de importancia estratégica para Estados Unidos sin embargo la OTAN ha tomado la decisión que va a definir su misma existencia en ganar esta guerra no se van a rendir o dejar vencer calmadamente y el peligro de guerra nuclear está aumentando de manera bastante dramática muchas gracias muchas gracias con el con el black siempre es un placer tenerlos con nosotros sus aportes son absolutamente vitales para entender lo que está pasando en el mundo muchas gracias de nuevo por estar con nosotros quiero ahora tenemos un video del ex embajador embajador retirado chas freeman que fue embajador en china también un profesor queremos poner ese video creo que hay un elemento de estadismo básico en esta era moderna y es que ninguna potencia nuclear puede ver que esté minando socavando la capacidad de disuasión nuclear del rival y sin embargo eso es exactamente lo que Ucrania aparentemente actuando como sustituto de Estados Unidos está haciendo está atacando las el sistema de alerta temprana de Rusia que forma parte integral de la capacidad de disuasión rusa y esto es una agresión estratégica a Rusia y probablemente va a producir una reacción estratégica el hecho de que no hemos visto una reacción específica rusa hasta la fecha no nos debe calmar darle una seguridad probablemente representa las deliberaciones que se realizan en Rusia sobre cómo responder sin iniciar la tercera guerra mundial que no es un resultado del todo imposible si es que esta rivalidad estratégica continúa fuera de control así es que este es un acontecimiento muy peligroso muy grave como como se ha indicado todo indica que es un esfuerzo sistemático por minar la seguridad estratégica de Rusia los ataques a los dos sitios de radar quizás no tenga la información exacta pero hay 10 sitios de radar que protegen a Moscú esto representa la intención de destruir 20% de la capacidad de detección de Rusia no es de poca importancia y entiendo que a diferencia de Estados Unidos que depende bastante de los satélites y sus sistemas de detección en el espacio los rusos dependen principalmente de las de los sistemas terrestres así es que eliminar estos es que reduce el tiempo de alerta de manera muy sustancial dejando al liderato ruso con casi cero tiempo para tomar una decisión sobre cómo responder ante una posible ataque que detectan esto es particularmente alarmante porque han habido detecciones falsas de tales ataques y sólo ha sido acciones de funcionarios responsables de lado ruso con el tiempo necesario para debilar que han logrado que ellos no respondan a un ataque percibido con su propio contraataque a Estados Unidos la cosa más impresionante que refleja la falta de inteligencia estratégica y satisfacción de Occidente es el hecho el grado a que este peligro no se ha identificado en los principales medios de comunicación sé que el Executive Intelligence Review de ustedes y el Instituto Schiller han sonado la alarma y han cubierto esta situación con mucho cuidado pero no es así con los grandes medios de comunicación y esto demuestra que los periodistas hoy en día son principalmente analfabetas esto nos da miedo creo que cuando un país pequeño lanza un ataque a un país más grande con una población mayor y más capacidad militar que en una guerra de desgaste el país pequeño va a perder así que de entrada en los que seguimos esta situación con cuidado hemos estado muy preocupados de que Estados Unidos y la OTAN le habían tendido una trampa a Ucrania que sería una catástrofe y ahora estamos viendo esa catástrofe que se está desenvolviendo y estamos en sus últimas etapas lo que no sabemos dados los avances de Rusia en el este y en el sur y las dificultades que están teniendo los ucranianos mantener tomar control de mantener control de si puestos de defensa no preparadas es si el presidente Putin ahora van a cambiar la naturaleza del juego hasta ahora se han mantenido bastante limitados en sus declaraciones de sus objetivos que han sido de proteger a la población de habla rusa en Ucrania para poder lograr un regreso a la neutralidad de Ucrania que es lo que se estableció cuando se volvió independiente como una condición básica necesaria a nivel mundial y finalmente para lograr una situación con la OTAN y Estados Unidos y una negociación sobre una arquitectura de seguridad para Europa que no le causa amenazas ni a Rusia ni al resto de Europa y elimina preocupación de las amenazas rusas y también la preocupación de Rusia por la expansión de la OTAN que necesariamente ha seguido de eso con la colocación de tropas norteamericanas en el territorio de los miembros nuevos de la OTAN hemos visto que los rusos se han mantenido esas posiciones Putin está diciendo que está dispuesto a negociar que se retomen las negociaciones que se rompieron en el 2022 por insistencia de Occidente pero no vemos ninguna receptividad del lado occidental para ese tipo de proceso de paz y de esas discusiones de hecho hay muchas voces en Europa y Estados Unidos que están diciendo están admitiendo que estamos perdiendo nosotros es decir que Ucrania está perdiendo y por lo tanto lo que hay que hacer es escalar mandar tropas de Estados Unidos permitir que ellos utilicen sus misiles de largo alcance para atacar a sitios en Rusia uno pensaría que esto sería obviamente que conduciría algo como una guerra mundial quizás una guerra nuclear sí claro ese es el caso y creo que hemos visto que hay presión sobre Ucrania por parte de conservadores que ataquen a Rusia y hemos visto que los el objetivo declarado de Estados Unidos en esta guerra no tiene nada que ver con Ucrania y tiene todo que ver con debilitar y aislar a Rusia eso no ha ocurrido lo opuesto ha ocurrido Rusia se ha reorientado hacia China hacia el Oriente Medio hacia África y distanciándose de Europa y su producción militar ha aumentado dramáticamente la economía está en auge y ahora está en términos de poder de compra tiene una economía más grande que la de Alemania y es la economía europea más grande estos son fracasos eran cosas que se podrían haber anticipado y fueron anticipados estos resultados y ahora vemos un pánico casi de desesperación y peligro de escalar más todavía a pesar de que cada vez que se ha escalado y que hemos realizado y han habido muchas veces ha habido una contra escalada por parte de Rusia esto ha conducido nada más a la destrucción de Ucrania a la capacidad de eléctrica de Ucrania su base industrial ahora están siendo destrozados por completo como resultado de la extensión por parte de Ucrania a lugares remotos de Rusia algunos muy lejos de Ucrania y en algunos lugares que no tienen nada que ver con lo que los rusos están haciendo en Ucrania sino que tienen que ver con la capacidad de Rusia de defenderse de una agresión estratégica por parte de Estados Unidos yo no creo que Estados Unidos tiene intención o deseo de atacar a Rusia pero yo no creo que los rusos nos pueden tomar la palabra sobre eso creo que nosotros no lo creeríamos a ellos si hicieran declaraciones parecidas de políticos estadounidenses quiero expresar mi agradecimiento al embajador por su aporte a las conversaciones de hoy y será publicado próximamente si acaso ya no lo hemos hecho en las publicaciones del Instituto Schiller y quiero darle la bienvenida a conversaciones futuras en el seno de la coalición internacional por la paz antes de continuar me gustaría preguntarle a Helga si ella desea comentar sobre alguna de las intervenciones que acabamos de escuchar si simplemente me gustaría agregar como comentario particularmente a lo que acaba de decir Charles Freeman en cuanto a la incultura de los periodistas actuales yo creo que es algo peor porque no es simplemente incompetencia negligencia o falta de conocimiento creo que lo que se está viendo es una situación en que la gran prensa está absolutamente en manos de quienes están impulsando el enfrentamiento debo agregar que los jefes de estado de Europa están advirtiendo que Europa se está preparando para la guerra con Rusia el señor Orban primer ministro de Hungría el primer ministro de Georgia también el presidente de Serbia Vucic y también el primer ministro Fico a quien intentaron asesinar hace 15 días afortunadamente sobrevivió pero las autoridades eslovacas investigan en este momento cuál es el contexto y si se llega a la conclusión de que no fue un asesino solidario sino que hay indicios de que docenas de individuos han tenido una relación internacional en este atentado tratándose pues de conducta irresponsable temeraria estamos viendo una red y estamos publicando documentación al respecto me gustaría que los participantes que les interese que lo indiquen en el chat porque realmente hace un rato que se publicó que las personas que se han atrevido a llamar por la paz como pueden ver en este programa en este momento no estamos impulsando la guerra sino soluciones diplomáticas y han figurado en listas negras como blanco de asesinatos gracias Helga acabo de publicar ese ese documento en el chat muy importante que se lea ese estudio y que se difunda para proteger a estas personas incluidos los que participan en la discusión de hoy gracias pues Helga mucho por esto me gustaría ahora pasar a Diane Ser quien contiende actualmente por el senado en representación del estado de Nueva York el senado federal y acaba de presentar 45 mil peticiones firmadas a las autoridades estatales para ser incluida como candidata en la boleta electoral adelante Diane aquí estoy gracias quiero decirles que no presentamos 45 mil firmas aunque ese es el requisito más bien casi 70 mil y esto me da cierta autoridad para hablar sobre lo que está sucediendo en el seno de la población de Estados Unidos la dinámica sospecho si me pueden escuchar correcto está bien bueno miren nos encontramos en medio de un año de electoral para la presidencia de los Estados Unidos y pensaría uno que en tales circunstancias el pueblo de Estados Unidos estaría íntimamente involucrado en el debate de si vamos a aniquilarnos a nosotros mismos en una guerra nuclear o no en cambio lo que hay es una un espectáculo pornográfico infantil de una elección presidencial en que un expresidente ha sido condenado por pagarle a una prostituta de la cuenta bancaria equivocada y y un presidente actual que se ha considerado que no que no es competente mental para presentarse a juicio y sin embargo se le permite tomar la decisión si vamos a pasar a la guerra nuclear y les puedo decir que para poder obtener estas casi 70 mil firmas yo y José Vega mi colega con el movimiento la ruchista y la boleta electoral la ruchista también está en la boleta electoral para el distrito congresional del bronx en nueva york hemos hablado con cerca de 300 mil personas individualmente en el caso de la campaña mía hemos estado distribuyendo un folletito espero que puedan verlo por un lado pueden verme a mí con José y por el otro lado dice convirtamos las espadas en arados y tiene una cita de Lyndon la ruche cuya persecución política y cacería de brujas es el motivo por el cual no es posible hoy tener un candidato calificado para la presidencia de los Estados Unidos la cita de la ruche fue inmediatamente después del 11 de septiembre cuando él recalcó que la guerra con fines de venganza o represalia son la política más estúpida que puede adoptar pueblo o gobierno alguno y las consecuencias de tales guerras inevitablemente destruyen a las naciones que las impulsan y dice dejemos de ser estúpidos ahora el hecho de que nos hayamos involucrado con tantas personas y gente que no firma y en qué representan ustedes y dicen y nosotros les contestamos paz y dicen ¿qué? pues pues yo no sé ¿no crees que algunas yo estoy por la paz también pero algunas guerras son necesarias realmente tenemos que ayudarle a Ucrania ¿verdad? o la gente que no quería ayudarle a Ucrania bueno tenemos que apoyar a Israel y me alegro poderle decir que obtuve una respuesta muy honrada que cuando yo dije que yo estoy por la paz la otra persona dijo que ella era por Israel o sea que Israel no es sinónimo de paz por otra parte si obtuvimos entre los dos 85 mil firmas luego está claro que si hay esperanza de que la situación progrese pero yo diría que tenemos que crear muy rápidamente en Estados Unidos y Occidente en general un vínculo más fuerte entre el paradigma del BRICS ampliado por el que Helga misma viene llamando en términos de una nueva arquitectura estratégica el hecho de que esto está surgiendo y que esto fue lo que el lindo en la rush dedicó toda su vida adulta a lograrlo y ha sido tomado retomado por China Rusia Brasil y lo importante de que estas naciones adopten este plan es que que tienen en común idioma religión tipo de gobierno prácticamente nada pero si han hallado que pueden unirse en interés común de su beneficio mutuo para el bien de la humanidad eso era algo que el pueblo de los Estados Unidos antes defendía y sostenía yo diría que nuestro propósito aquí en Estados Unidos es que tenemos que involucrar a los estadounidenses en el debate es otra cosa que quería me dicen bueno está bien estás por la paz que quiere decir eso bueno yo no creo que debemos tener una guerra nuclear y ellos dicen pues nadie quiere una guerra nuclear verdad pues no sé algunas personas creen que podemos ganar una guerra nuclear algunas personas y lo hemos escuchado ya hace unos meses escuchamos que hay algo que se llama un primer golpe desarmado incapacitante contra Rusia que de alguna manera mágica les haga los incapacite para responder a un ataque americano entonces estas ilusiones se tienen que desmantelar el pueblo de los Estados Unidos tiene la obligación moral de involucrarse en este proceso y en vez de actuar como infantes en un jardín infantil darse cuenta de que tienen que hacer valer su voz en los asuntos cruciales del día y que la elección que viene en noviembre ya debería ser un referendo sobre si vamos a precipitarnos a la guerra termonuclear o vamos a implantar la paz la prensa no lo está permitiendo y esto es lo último que quisiera decir la gente recuerda que John Brennan era jefe de la CIA ahora es anunciador de MSNBC desde luego pues que la prensa principal de los Estados Unidos es un brazo no solo secretamente sino abiertamente de los intereses de inteligencia intereses financieros que nos arrastran al abismo luego es una situación sumamente grave y me propongo derrotar todo esto y ojalá podamos ponernos en condiciones en algunos años de reírnos de la increíble estupidez que estamos presenciando en la actualidad pero por ahora hay un gran peligro y quería darle simplemente una breve reseña de la dinámica que estamos viendo en los Estados Unidos y sus opiniones criterios si eso no funciona levanten la mano en la pantalla pero antes de darle la palabra a los que están en fila hay una pregunta específica que está dirigida al doctor Postol de Steve Starr él la redactó pero yo preferiría a Steve si usted puede hacer la pregunta en persona sería esto mucho más útil para los que estamos escuchando si usted tiene disponible un micrófono para que se dirija al señor Postol al profesor Postol si puede ingresar a la sesión bien sí adelante Steve sí gracias bueno agradezco muy sinceramente la presencia de todos ustedes tengo una pregunta al doctor Postol a ver si entiendo correctamente su diapositiva que muestra los abanicos de búsqueda de los diferentes centros de radar rusos y particularmente la sombra terrestre desde la desde el centro de Armavir significa esto que los submarinos estadounidenses en el Mediterráneo y el océano Índico se podría detectar podría o no podría detectarse un lanzamiento desde esas plataformas no entendí del todo qué significa ese concepto de la sombra terrestre bien el radar de Armavir es el que cubre el Mediterráneo si el el radar de Armavir que cubre el Mediterráneo parece haber sufrido considerable daño y si no está funcionando entonces si hay lanzamientos de proyectil de submarinos con proyectiles balísticos desde el Mediterráneo no sería posible verlos o mejor dicho los proyectiles o ojivas hasta que ya entren en el abanico de radar de los centros de radar de Moscú la situación en Moscú es para dar un poco más detalle puede ser interesante para sus lectores la el radar más capaz de rastreo en Moscú es el obredón 2 que es parte del complejo de radar de Puskino antiproyectil ese radar seguramente no estaría en condiciones de detectar las ojivas nucleares a su máxima distancia del proyectil pero lo que se ve es la etapa superior del proyectil cohete y ya las ojivas nucleares podrían verse ya en las inmediaciones de Moscú luego es un sistema que dista mucho de ser perfecto desde el punto de vista de advertencia sí, sí da advertencia pero desde luego la escala de lo que está ocurriendo no puede conocerse en detalle en tiempo suficiente este es pues bueno obviamente es una situación muy delicada en términos de términos de el abanico que abarca el océano índico los Estados Unidos se han desbocado para mostrar que sus submarinos operan al menos ocasionalmente en el océano índico se han han aparecido en superficie cerca de la isla Diego García en el índico y obviamente están ahí para mostrar que ciertos proyectiles como el tridente submarinos como el tridente pueden hacer patrulla en el océano índico y hay que entender que este tipo de submarinos puede destruir a Rusia puede destruir toda Rusia si estamos hablando de ataques contra ciudades así que un solo submarino tridente en el océano índico o en el mediterráneo no es un tema despreciable desde el punto de vista de la planificación militar rusa en términos de la capacidad de aviso y la necesidad de respuesta gracias señor bueno aquí la oigo ya tenemos un video preparado por el profesor Francis Boyle quien lamenta no poder acompañarnos hoy debido a varios compromisos pero si ha preparado un video que considero muy importante en el momento actual Dave puedes pasar el video muchas gracias por invitarme hoy lamento no poderme presentar en vivo pero si tengo compromisos esta mañana me gustaría hablar primero sobre los encauzamientos del tribunal internacional el tribunal penal internacional contra Netanyahu y Gadán la respuesta también es mejor tarde que nunca en 2009 después de que la operación Castlet exterminó a cerca de 1500 palestinos yo asesoré al presidente palestino Mahmoud Abad que aceptara la jurisdicción del tribunal penal internacional lo cual hizo él a nombre de en el caso de Israel y los palestinos hasta la semana pasada tres fiscales del tribunal penal internacional no habían levantado un dedo para ayudar a los palestinos ni un dedo si lo hubieran hecho y hubiesen comenzado a encauzar o acusar a algunos de estos líderes militares y civiles israelíes 15 años atrás posiblemente todo esto hubiera podido evitarse yo realmente no sé esto es un hecho que indemostrable pero por lo menos la posibilidad el hecho de que hayan encauzado a Netanyahu y a Galán por delitos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en primer lugar en vista de las órdenes de la corte internacional de justicia que ya están vigentes también debería encauzárseles por genocidio además de que estos encauzamientos normalmente siguen la cadena de mando militar que en este caso pasan por Netanyahu y Galán y también no sé por qué no se incluyó también al jefe de estado mayor pero él también debería estar en esta lista en este momento los encauzamientos se han presentado a un panel de tres jueces del Tribunal Penal Internacional para considerar las pruebas y ponerse de acuerdo en emitir una orden de captura o autos de detención la fiscalía no ha dado a conocer las pruebas de sustentación pero si se leen todas las toda la documentación presentada por el gobierno de Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia en su solicitud de condena y si se han observado los procedimientos y las dos sesiones orales las pruebas están ahí muy claras y si ven ustedes estas pruebas pueden ver que Sudáfrica tuvo gran esmero en la documentación de sus fuentes a partir de fuentes de información de las Naciones Unidas en términos generales el Tribunal Internacional de Justicia la Corte Internacional de Justicia da aviso judicial a partir de fuentes oficiales de Naciones Unidas las pruebas pues están ahí y como sabemos en el caso actual el gobierno israelí gobierno estadounidense y los sionistas en todo el mundo están presionando a los tres jueces para que no emitan estas órdenes seguramente habrá tanto intentos de soborno como chantaje soborno amenazas a sus familias tanto a los jueces como a los gobiernos que los han nombrado así que falta está por verse si se emiten estas órdenes de arresto yo no no sé decir pero es algo que se encuentra en este momento se encuentra en marcha pero habiendo dicho ya todo esto tanto Netanyahu como Galán están bajo en causamiento internacional bajo las reglas del Tribunal Penal Internacional hay 124 partícipes del Estatuto de Roma por el cual se creó el Tribunal Penal Internacional y muchos de ellos tienen legislación nacional que subordina su legislación nacional a estas leyes internacionales según la ley de los Estados Unidos y otros países no se puede encauzar a nadie por un un régimen extranjero pero puede ser que en la actualidad puede ser que Netanyahu Galán están son ahora criminales de guerra encauzados internacional con encauzamientos que se les puede dar seguimiento bajo la jurisdicción nacional de diferentes signatarios del Estatuto de Roma trabajando con las organizaciones no gubernamentales de Suiza pudimos asustar a George Bush para que no se presentara en Ginebra debido a la jurisdicción suiza en los delitos que se le imputaban y por último una palabra sobre la orden de la corte internacional de justicia que después de tres intentos finalmente ordenó a Israel detener sus operaciones militares en forma y cito deteniendo inmediatamente su ofensiva militar en Rafa pero Israel redobló esta campaña atacando los campamentos de refugiados y que hasta la fecha continúan Israel entonces está en franca violación de tres órdenes de la corte internacional de justicia y una decisión pendiente que cubre todos los actos de genocidio contra los palestinos muchos estados tienen legislación de implementación bajo la convención de genocidio y habrá que se les debe aplicar a los más altos estamentos del gobierno israelí y también muy muy importante como estableció el gobierno de Nicaragua Israel tiene la obligación de todos los países signatarios de la convención tienen la obligación de hacer valer sus órdenes muchos estados tienen legislación de implementación que convierten en delito bajo su propia jurisdicción cualquier acusación en los tribunales internacionales y a lo cual están sujetos los más altos líderes de Israel bajo el convenio contra el genocidio y los estatutos por los que se ha convenido el tribunal penal internacional y la corte internacional de justicia muchas gracias profesor Boyle por este aporte de una gran importancia desafortunadamente parece que Clara no logró ponerse otra vez en pero seguramente para la próxima reunión saldrá avante ya estamos en la parte final de nuestra conversación y lo que me gustaría ahora es un par de preguntas directas al profesor Postol y si los otros participantes todavía nos acompañan coronel Rosar el profesor Schreiber desean decir algo podemos después de eso pasar a los comentarios finales lo que la pregunta dirigida directamente al señor Postol es del profesor Boyle sobre la guerra accidental y también está el asunto adicional de la guerra química y biológica que presenta si el doctor Boyd Barrett entiende que he contemplado la posibilidad de guerra nuclear accidental a todo lo largo de mi carrera inclusive cuando estaba en el Pentágono trabajando con el jefe de estado de operaciones navales luego siempre ha existido este tema como tema de mi atención principal a lo largo de mi carrera el problema déjenme darles un ejemplo de algo que realmente llevo décadas pensando si usted fuera a decirme que los Estados Unidos y la Unión Soviética iban a tener una guerra fría como la que tuvimos por décadas y que esto no resultó en una guerra nuclear accidental dada toda la historia de los acontecimientos yo le hubiera dicho que con casi toda seguridad hubiese habido una guerra nuclear si yo tuviera que adivinar basado en si me informan que hay un conflicto en que ambos lados apuntan el uno contra el otro por décadas yo hubiese concluido que la posibilidad de no tener guerra nuclear era mínima ya que la posibilidad era tan grande ahora el motivo de que me parece claro que no lo no lo sé pero el motivo de que creo que no se ha caído en guerra nuclear es porque todos los políticos que con quienes he tratado y todos los líderes políticos y militares gente responsable en este caso estamos hablando de los rusos y americanos chinos porque también he trabajado con los chinos todos estos individuos han tenido un inmenso temor a lo que podría suceder si se usaran armas nucleares y yo también yo creo que esta gente que a diferencia han estado en varios en varias funciones de toma de decisiones han tenido tal reacción a las posibles consecuencias de una guerra nuclear que el nivel de cautela apartaba las posibilidades de accidente de decisiones que pudiesen haber llevado a un escalamiento ahora esto no es argumento de que no pueda o no vaya a suceder sino que si se presupone la probabilidad de los hechos que típicamente pueden llevar a ciertos accidentes la guerra nuclear hubiese ocurrido o sea la probabilidad indica que hubiera ya hubiera ocurrido pero hasta ahí eso pero no sé si seguirá siendo así porque no tengo forma de saber lo que puede suceder pero lo que sí me preocupa enormemente y me inquieta es la actitud prácticamente casual que tiene la gente en papeles de liderazgos ante la posibilidad de una amenaza nuclear seguida de una escalada están hablando de cosas que no están pensando o sea simplemente no están pensando punto y esto es muy diferente a lo que había visto en las décadas previas la gente ha tenido un temor muy sano de cualquier cosa que pudiese salirse de quicio en términos de armas nucleares pero esa cautela en este momento no existe o no es tan fuerte y esto para mí aumenta mis preocupaciones no puedo decir que lo sé pero sí me preocupa que las posibilidades de un accidente nuclear son mucho mayores ahora que en el pasado ojalá me equivoque porque realmente no sé en términos de armas biológicas ese es un tema sumamente complejo que francamente no estoy preparado para hablar sobre ese tema del cual por el momento no no estoy calificado para tratarlo pero es un problema sumamente grave que tal vez deban tratar con el profesor Jeffrey Sachs por ejemplo con el tema del COVID porque él descubrió cosas relativas a lo que parece ser experimentos de laboratorio que posiblemente hayan conducido a la pandemia del COVID y Jeffrey pienso yo que sería la persona más indicada para tratar este tema yo no estoy en condiciones de tratarlo gracias muchas gracias sí y de hecho EIR tiene una entrevista con el profesor Sachs en varios temas podría casi decirse en este tema es que la conciencia del extremo peligro es que otro aspecto del sistema de advertencia temprana de capacidades de advertencia temprana políticas como este foro para que la gente se dé cuenta de la necesidad de tomar acción y de que a falta del sistema técnico y militar de advertencia temprana si no existe por lo menos esto realmente los comentarios muy aterradores que usted acaba de agregar a los anteriores me parece que yo no sé si está conectado todavía pero me gustaría saber si el profesor Schreiber o el coronel Brossard desean agregar algún comentario bien Helga tiene la palabra en primer lugar quiero dar las gracias a los ponentes pero también a todos los participantes porque creo que la totalidad de lo que se ha presentado aquí hoy es algo que realmente todo político responsable debería conocer y así quisiera agregar mis gracias también un llamado a que nos ayuden a comunicar a compartir esta sesión de la coalición internacional por la paz en su sesión de aniversario seguramente podremos preparar una versión abreviada quizás de media hora o media hora resumiendo la totalidad y tratar realmente de compartirlo con todas las personalidades pertinentes de sus respectivos países su dirigencia política y demás instituciones porque es invaluable conocerlo en forma clara realmente les quiero instar a que hagan un esfuerzo por difundirlo y también multiplicar yo creo que tuvimos esta vez en esta ocasión más oyentes más participantes pero aún así debemos seguir ampliando nuestro alcance y realmente iniciar una movilización de masas para detener algo que podría salirse de quicio en muy breve tiempo ahora en cuanto a la pregunta que se hizo anteriormente ¿por qué los europeos son tan sumisos y se incan ante lo que preguntaba el que preguntaba sobre su servilidad con el imperialismo americano en febrero de 1922 el canciller Scholes dijo que él no participaría en ninguna acción y esto fue antes de que comenzara la operación especial militar porque conduciría a la tercera guerra mundial él lo dijo muy claramente pero luego dijo y después dijo que no proporcionaría armas ligeras luego que armas ligeras y municiones no luego y ahora ya se habla de permitirle a los ucranianos usar armas de largo alcance o sea que es un proceso paso a paso de violación de líneas rojas sucesivas y nadie sabe hasta qué punto aguantará la paciencia rusa y estamos en un peligro tan absoluto que solo cabe apelar a cada uno de ustedes para que amplíen este movimiento a escala global como nos recuerda muy correctamente el profesor Boyd Barrett no basta con que los europeos preparen una nueva arquitectura de seguridad estratégica porque no basta con proteger a Europa lo que se necesita es una nueva arquitectura global de desarrollo y seguridad que tome en consideración todos los países Irán Corea del Norte Palestina Estados Unidos China Rusia y si no se hace se da ese salto mental en vista de la complejidad del mundo actual no es posible elaborar soluciones parciales todo tiene que ser basado en la totalidad la conferencia que condujo la paz de Westphalia es una buena referencia histórica yo he planteado 10 principios anteriormente que se tienen que tratar y estudiar previos a previa antes de para poder seguir adelante con una conferencia tal y quiero agradecer especialmente a Ibrahim Diallo porque lo que usted dice en términos del cambio de la mentalidad es la clave para el éxito porque solo si se sustituye la estupidez geopolítica de seguirse dando de topetazos en la cabeza y considerar inferiores a otros pueblos se recibe del bosque el mismo eco de lo que uno grita todos los países del sur global no todos son imperialistas agresivos y colaborarán con Occidente de una manera consecuente tales como por ejemplo el presidente Lula de Brasil y China con el plan de paz que proponen o la iniciativa de seguridad y desarrollo global es una iniciativa global para una civilización muy parecida a lo que nosotros hemos proclamado de un nuevo orden mundial en el que participen todos los países todas las naciones pero en combinación con un renacimiento de las mejores tradiciones culturales de todas las naciones del planeta y muy especialmente su formulación de que cada uno es un microcosmo de un macrocosmo que es el mundo que solo puede funcionar bien si todos los microcosmos se desarrollan y cultivan la capacidad de desarrollar a otros este es el tipo de mundo que tenemos que construir y que se puede construir cualquiera que considere que esta es una concepción utópica básicamente está pensando que terminaremos aniquilando eliminando la civilización con una guerra nuclear global pero esta no es una actitud aceptable porque significaría que todos los logros de la humanidad por siglos y generaciones se echaría a perder y no puedo aceptar este resultado de la historia así que les hago un llamado apelo a ustedes para que movilicen a cuantos puedan les reten y desarrollen una pasión por la humanidad para movilizarse y apartar al mundo de esta trayectoria hemos hablado de una arquitectura global de seguridad y desarrollo con muchas fuerzas internacionales organizaciones universidades grupos de estudio y si hubiese una serie de foros entre gente sabia especialistas foros académicos etcétera para dar con una fórmula que garantice la sobrevivencia de la especie humana a largo plazo en tal caso pienso que puede conseguirse siempre y cuando se movilice un número suficiente de gente por favor pues salgan a propagar y difundir este mensaje tan ampliamente como sea posible destino la 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 la